Hola gente que tal, soy Dan Crick y como pueden estar viendo en mi nombre Hola gente que tal, soy Dan Ciel, así es me acabo de cambiar el nombre a uno más cómodo Uno que me ha agradado bastante en este tiempo que no he subido videos a este canal Pero bueno, eso les quería comentar Pero en este video les voy a mostrar las ubicaciones de todos los NPCs que están ocultos Con los cuales puedes comprar accesorios o espadas En este video no voy a contar a los NPCs con los cuales puedes comprar estilos de pelea Porque a esos ya les hice un video Así que nada de estilos de pelea en este video Y ya sin nada más que decir, empecemos Como ven me encuentro en la isla del desierto En la cual aquí se encuentra el NPC con el cual vamos a poder comprar el sombrero de espadachín Aquí arriba a la izquierda les voy a dejar los requisitos los cuales necesitan para poder comprar este sombrero Ya teniendo eso, vamos con el NPC Y aquí nos podemos encontrar con el NPC Vamos con el segundo Como pueden estar viendo me encuentro en la isla Marineford En el cual vamos a poder encontrar el tercer NPC Y vamos a poder comprar la capa Esta capa, bueno, aquí arriba a la izquierda les dejaré los beneficios que te da Y el precio de la capa Y ahora vamos con la ubicación Ya mostrado el segundo NPC Pasemos con el tercero Nos encontramos en la isla Tierra del Cielo O Isla Sky Aquí vamos a poder comprar un accesorio de fruta Para los usuarios de fruta Aquí arriba a la izquierda les dejaré los beneficios y su precio Y ahora vamos con la ubicación Ya mostrado este NPC Pasemos con el cuarto y último NPC oculto Nos encontramos en la isla Volcán Y aquí vamos a poder comprar una espada llamada Bastón del Alma Esta espada es buena para combos Y aquí arriba les mostraré el precio de esa espada Ahora vamos con la ubicación Y este sería el último NPC oculto del primer mundo Y con todo esto dicho En este video aquí terminaría Fue un poco corto el video Pero intentaré si es que después o mañana suba otro video Y ya con todo esto dicho Nos vemos hasta la siguiente Chao ¡Suscríbete al canal!